En San Luis de la Paz, dos hombres fueron localizados sin vida en el interior de un rancho privado en la localidad de Pozo Hondo. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los oxizos, mientras agentes de investigación hacen las primeras indagatorias. Los reportes surgieron entre 10 y 11 de la mañana. Oficiales de seguridad municipal se trasladaron al lugar donde se encontraron los cuerpos de dos personas. Paramédicos del Servicio de Emergencias acudieron para la valoración de las personas que, lamentablemente, ya no tenían signos de vida. Inmediatamente, el acceso del rancho privado fue acordonado por los preventivos, mientras se acercaban los agentes especializados en investigación de homicidios, quien durante un par de horas trabajaron en la colecta de indicios y huellas que lleven a esclarecer el móvil y el paradero de los responsables. De manera extraoficial, trasciendió que los cuerpos mostraban señas de violencia y lesiones producidas por armas de fuego. Después de las investigaciones en el lugar de los hechos, los cuerpos fueron abordados a la unidad del Servicio Médico Forense, quien se encargó de trasladarlos al anfiteatro para practicar la necropsia de ley.